¿Sabe por qué? Yo miro que la cama suda de peso y mucho. ¿Y por qué cuando andes? Siempre, andes como andes, siempre. Tío, si estoy nerviosa. Ya vio odio, aquí está la mamá mejor. ¿Aquí se le odia? Ay, no, es que ella mira la gente. ¿Refiere que la gente la... cómo se llama? Y no, que... Ay, ahí adentro, sí. Aquí corre. Ay, hasta me da ganas de irme a mi mamá. ¿Aquí había una? ¿Ahí sabe? No, yo sí. Bueno, lo tratamos porque... Tiene filosofía. ¿Se le va a abrir? Vamos a ver. Pati, hoy como que no quiere jagar mucho. ¿Qué le puso? Pero yo a ella la veo como algo triste. Sí, la miro, yo como que no... Como de ella siempre es la más molestona de ahí. por eso dicen que su modo de ella sí es, le gusta andar ahí jodiendo, pero a veces cuando uno es así como muy risueño luego confunden que uno es así tal vez, no sé, no entro la palabra exacta, pero eso no quiere decir que sea así ya que yo lo conozco desde hace varios tiempos, igual que con abogida, pero hoy como que no quiere dar plata, me están pasando muchas cosas la verdad que como dijo usted, hay días buenos y días malos, entonces quiera que no cuando yo estoy triste pues se va a notar porque a mí me va a ser molestando y todo, pero sí estoy pasando muchos problemas, sinceramente sí, la verdad que sí, como esto es un proceso largo, no es de un colobino, entonces sí, estoy pensando muchas cosas tengo demasiados problemas, son unos procesos muy bien sí, siempre hay problemas, porque yo hace un año tuve problemas con él también, pero hay que superarlo y lo que yo le digo, que hay que tener paciente todo lo que está pasando, usted va a saber porque verdad a ustedes no les ha pasado, que siempre hay una que otra mujercita y no sé por qué entre nosotras mismas las mujeres nos hacemos daño y no debería de ser así póngale pues, que saben que el hombre tiene mujer y todo eso, pero ni aún así chingan y dicen muchas personas, ay por qué le agarran en contra de la mujer si también el hombre tiene la curva pero perdón, si uno mira que el hombre tiene familia, tiene hijos y cómo voy a hacer yo algo que no quiero que me hagan a mí entonces esto está mal, verdad, está bien, uno si no sabe que el hombre lo engañó a uno y todo, está bien pero cuando uno sabe que el hombre, uno conoce a la familia, a los hijos porque uno va a hacer algo si, incluso como en mi caso me están acusando a mí de muchas cosas la verdad es que hasta la fecha no son ciertas pero ahí sí que como dicen a veces cuando hay mucho problema siempre a las ciudades a las que le echan todo aunque uno no esté haciendo nada, siempre va a ser uno la mala del cuento entonces, pues yo estoy pasando un proceso así bien largo y son, o sea, yo creo que, ay no sé cómo explicarles pero sí, estoy muy, muy cansativa, todo lo que me tiene así bien mal, la verdad porque todos estos días no he estado bien, no sé si lo han notado sí, 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 pero, sí, porque fíjense que usted ya, yo creo que ya no pone, ya no tiene ánimo a hacer nada yo no lo miro yo, entonces, no sabe, sabe que lo que me gusta y eso es malo, es como una depresión, sí, incluso no duermo entienden, no duermo, ando en unas grandes ojeras que no se imaginan un sueño, un dolor de cabeza y así el, algo así como si me temblara el cuerpo, como que fuera ansiedad me debería de ponerse unas inyecciones que le llaman de la nodotropa porque eso afecta al sistema nervioso y todo eso hubiera que así pase yo un tiempo yo ya no comía, yo no dormía, yo andaba de pie yo prefería enfocarme en hacer muchas cosas, vender la leña en grabar los videos, en hacer esto, en hacer lo otro y no estar pensando, pero al final me cansaba y me hacía daño ya en la noche, yo ya no la vi, yo llevaba las doce y cubía, a veces me pasa, sí, cuando tengo muy alterado pero gracias a Dios, este, se me ha ido pasando así que uno quizás pues le afecta porque quiero o no, afecta sí, pero la ventaja que usted tiene es que usted tiene a sus hijos, digamos que están con usted y todo entonces ahorita en el proceso que yo estoy y me duele, la verdad me duele porque no sé todavía a quién le va a quedar el niño pero la nena no pide estar con usted pues, ella quiere estar con los dos con los dos, los míos no, los míos no, los míos están más adaptados a mí porque una tarea, mamá, una cosa así de cualquier cosa, de dinero, todo este, bueno, me daban el dinero a veces, verdad, pero ellos todo mí porque prácticamente no tenían la atención con ellos de decir mi hijo, cómo te fue en la escuela, mi hijo, y cuando el Daniel tenía problemas en la escuela él lo que le decía, que él era el que molestaba, que él tenía la culpa, le decía y yo, es cierto, mi hijo no es santo, yo sé cómo es mi hijo porque uno de madre sabe cómo son sus hijos y yo no lo hago santo pero como digo yo, más de algo hace el otro niño también como para que el otro moleste o responda entonces yo decía, vaya mi hijo, vamos a hablar en cambio él lo que hacía, que a él le echaba la culpa en vez de irle, entonces ellos se daban de cuenta ellos dicen, mi mamá, mi mamá, dicen en cambio en la situación suya, tal vez el papá era más atento por eso quiere a los dos pues viera de que los dos hemos estado con ella, sinceramente los dos hemos estado con ella pero como pues la separación, ni modo, bueno, entonces como dice ella a veces, prácticamente todo el día ella nos está conmigo entonces a ella me la traen a la casa tipo seis, seis y medio prácticamente con usted está en la noche sí solo a dormir nada más y con esto, con el proceso que estamos ahorita no sé si, bueno, no sé si ella tendrá que elegir o no sé cómo va a estar eso la verdad pero no sé todavía si me va a quedar a mí o le va a quedar a mí y eso es lo que le está afectando a usted y eso es lo que le está afectando a usted yo viva no es mío pero póngale que ella tiene la atención, el cuidado y todo no se ponga triste ya que digo yo la tengo bien aquí le traigo en enamorada a Lucía jajaja ay no si es cierto si lo que duele, duele todo lo que le hacen a uno pero hay noches en que uno hasta llora si solo cuatro paredes están ahí y saben lo mejor ahí yo, como yo, todo grabado y gracias a eso se me... Katy debería de seguir adelante por la nena porque la verdad que un hombre uno no lo tiene nunca seguro en la casa el hombre es como peor que los perritos son más fieles que los hombres el hombre cuando uno menos lo piensa lo cambia uno, cambia los hijos son para toda la vida dicen ya cuando crecen toman sus propias decisiones ah pero bueno mientras están chiquitos son de uno uno decide por ellos ajaj tiene ganas pero de todas maneras tiene que salir de esto porque si no nunca nunca como le dijera yo porque uno no tiene que estar atendido de un hombre porque los hombres son así son mañosos tienen algo bueno en la casa y siempre andan buscando algo fácil como dice que uno tiene que seguir adelante por uno mismo hay que tener mucho amor propio si usted no 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 salve ya termino ahí ya 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 apóyame no no mira aquí lo si otra mi boca aquí la de no 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 hacer un procedimiento bien fuerte yo quería ir adelante porque si no la nena va a ver a triste a la mamá y triste a tratar que bárbaro, yo pienso que es algo bien feo mayormente cuando uno llora delante los hijos, los hijos también se ponen tristes yo trataba la manera de no llorar delante de ellos, verdad, peor es Danielito que es más grande una vez me vieron llorando cuando yo fui, fui a ver llamó a sus tres hermanitos y les dijo mi mamá está llorando y se pusieron a llorar los cuatro y a mi me dolió mi corazón dije yo, mis hijos no tienen por qué llorar así, no les gusta verlos llorar a uno y entonces yo me limpie la lágrima y les dije que no pasaba nada estaba llorando solo porque yo quería llorar les dije, no pasa nada, no lloren les dije, sean fuertes igual que yo porque en realidad uno no es fuerte pero de haber la situación uno trata la manera de sacar el valor de donde sea de donde sea lo tiene que sacar uno entonces yo así les decía a ellos trataba la manera de es como cuando llueve y viene el aire les digo yo no tengan miedo no tienen que tener miedo aunque yo me estoy muriendo de miedo por dentro pero yo les doy ánimo a ellos pero ahí sí que todo lo que le digamos a la Katy es así como en vano se podría decir porque uno pues cuando está en la situación solo uno sabe lo que está pasando vaya que usted nunca le ha tocado que le pase eso no fíjese que sí hemos tenido así problemas con él ya hace como un año tuvimos problemas con él y sí ya mero ya no iba a dejar con él también pero pero platicamos ya y con él se arregló las cosas a veces hay peleas en todos lugares usted las parejas si son donde si me da usted que uno lo mira a la calle dice uno pero ellos bien felices yo la miraba a ella yo sí le decía que no tenía problemas que como no están con uno y entonces no se dan cuenta